Bien chicos, bienvenidos a su proceso de formación, continuamos en la asignatura de economía empresarial, como ya me conocen mi nombre es Adriana Lara y en esta oportunidad quiero invitarlos a que vean el vídeo que les he dejado ahí en la plataforma acerca del futuro de la economía en Colombia, es un foro que hicieron varias personas, intereses el presidente de Avianca hablando más o menos unos 40-45 minutos sobre este tema tan importante, de cómo nos visualizan y cómo nos vemos en un futuro Colombia respecto a toda esta parte de la economía empresarial, ahí se tocan temas como de capacidades de endeudamiento del mercado en Colombia, el tema de costos en la industria, tema de impacto económico, tema de inversión social del Estado claramente, el crecimiento económico y toda esta parte como los presupuestos estatales, toda la parte de alimentación, costos, también educación, salud, vivienda y trabajo de cómo nos proyectamos hacia un futuro la economía empresarial colombiana y también sobre todo estos temas de los inversionistas extranjeros que van a estar actualmente en el país y que a futuro se proyectan muchas empresas de carácter internacional en el país fomentando claramente nuestra economía estatal y que nos proyectemos hacia un futuro con una economía más estable para todos los colombianos, ya sea estratos medios, bajos, altos, etcétera, etcétera. Se toca claramente la inversión de la inversión extranjera, también la inversión en el comercio, las inversiones públicas, todo este tipo, entonces invitarlos claramente a que vean este vídeo, como les comento son unos 40-45 minutos más o menos y que a partir de ahí, de este vídeo que vamos a ver, realicemos un ensayo, un ensayo acerca de todos estos aspectos a tener en cuenta en el futuro de la economía colombiana y asimismo que los remitan en la plataforma. Les estaré enviando por mensajes hasta la fecha límite en la que van a colgar la actividad y los invito pues a que estén muy atentos al contenido que se carga en la plataforma. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olviden por favor revisar el vídeo para que puedan realizar el ejercicio. Hasta pronto.